Supongo que usted como oncólogo vinculado hace mucho tiempo con este tipo de tratamientos y con este tipo de pacientes, como otros muchos oncólogos, se habrá preguntado en muchas ocasiones por qué hay una reacción social distinta cuando el paciente muere según la terapia que haya sido aplicada. Porque sin duda ustedes se encuentran con eso. Bueno, de hecho es por el tabú crónico e histórico que comporta la palabra cáncer en la población en general. La palabra cáncer yo creo que aún se asocia desgraciadamente a muerte, a sufrimiento, a crueldad y que mucha gente aún lo tiene asumido así. Sí, entonces cuando un familiar o un amigo se muere de esa enfermedad, yo creo que se magnifica dentro y respetando enormemente lo que representa una disfunción, pero se magnifica la causa, en este caso cáncer, con respecto a otras enfermedades crónicas que también conllevan a la muerte. Y se juzga distinto según la terapia que haya sido una u otra, ¿verdad? Evidentemente, evidentemente. Y díganme, porque supongo que esto también ustedes, ya lo apuntó un poco el doctor Herranz, ¿qué espacio le dan los oncólogos y también el doctor Cortés a todas las llagadas, medicinas alternativas o otro tipo de líneas terapéuticas? Hay hospitales en Inglaterra que ofrecen la posibilidad, hospitales públicos, esto se ha comentado en este programa cuando se ha hablado de otras cosas, hospitales públicos en Inglaterra, por ejemplo, que ofrecen a los pacientes la posibilidad de elegir qué línea terapéutica quieren que les sea aplicada y conviven en armonía todo lo que puede considerarse necesario en un momento determinado o complementario en un momento determinado. Como medicina alternativa, si me permite, como medicina alternativa es un concepto que intenta englobar lo que ya de por sí se dice, ¿no? Unas alternativas a la medicina oficial. De hecho, estas medicinas alternativas, que existen múltiples y muy diversas, podríamos decir que se caracterizan globalmente por unas premisas que en general suelen ser, cuando se venden a público, que suelen ser únicas y en este caso infalibles, que suelen ser menos tóxicas que las terapias convencionales, que suelen ser más naturales o más ecológicas, productos más naturales y evidentemente que se pueden administrar de forma mucho más fácil que las terapias convencionales que aplicamos los médicos de hospital o de otra índole. Entonces, yo creo que estas son las características que en general destacan en lo que es la medicina o medicinas alternativas. Dentro de este saco, en el cual podríamos decir que hay muchísimos tipos diferentes de medicinas alternativas, yo destacaría unas cuantas, unas serían aquellas basadas en las defensas del organismo, y por lo tanto aparecen terapias alternativas basadas en las vacunas, que parece que ayudan o mejoran las defensas del organismo contra qué enfermedad. Otras que se basan en aspectos dietéticos, pues que dietas milagrosas o vitaminas, productos vitamínicos que pueden curar más o menos estas enfermedades. Otras medicinas alternativas que se basan en aspectos psicológicos, en aspectos de que yo creo que la terapia Hammer estaría dentro de este cajón de aspectos psicológicos relacionados directamente con el desarrollo de esta enfermedad. En fin, una cantidad y una multitud de diferentes tipos de medicinas alternativas que ofrecen en general lo mismo. Yo creo que es muy importante lo que me ha preguntado yo contestando dirigidamente, y es que nosotros, los cancerólogos, estamos absolutamente abiertos, abiertos a cualquier tipo de medicina alternativa. En general, los pacientes lo exponen cuando tienen la duda de participar en algún tipo de tratamiento alternativo. En general, yo creo que la relación enfermo-paciente suele ser muy buena, enfermo-médico, perdón, y que te lo consultan. Y en general, si no es tóxica realmente esta medicina alternativa, yo creo que lo aceptamos globalmente, pero que aceptas la libertad individual de aquella persona de poder elegir el tratamiento complementario al tratamiento ortodoxo. Yo creo que en general estamos muy abiertos a cualquier tipo de medicina alternativa. Sí, pero adelante. El público interpreta lo que se dice, yo no estoy de acuerdo como oncólogo, estoy abierto, dispuesto a medicinas alternativas. Yo, a mis pacientes me han planteado muchas veces medicinas alternativas y las acepto dentro... Primero, si sé que la medicina alternativa no sirve porque tengo conocimiento por casos iguales que no ha servido, o tengo información de esa medicina alternativa, de lo que realmente conlleva, por supuesto, lo informo. Lo informo detalladamente y le digo al paciente que estoy totalmente en desacuerdo con eso. Segundo, si es una medicina que desconozco, le digo que la desconozco, y si no interfiere, evidentemente, el grado de información que pueda recibir yo en el tratamiento convencional, o sea que nunca reemplace al tratamiento convencional aceptado, bueno, se puede aceptar como complacencia porque el paciente está buscando todo, evidentemente uno no puede negarse a cualquier complemento que pueda tener y que el paciente sienta una satisfacción por la cual lo está recibiendo y que por supuesto no es tóxica ni puede alterar ni el tratamiento convencional. Entonces hay que hacer esa pequeña matización porque realmente... Entonces hay que elegir una línea y ser consecuente con ella, pero es una línea terapéutica. No, en la línea terapéutica hay una terapéutica convencional, que puede ser terapéutica o, y quería matizar también lo que decía los hospitales públicos ingleses, los hospitales públicos ingleses no aceptan, el Estado no paga terapéuticas alternativas, lo que sí paga son... Opciones distintas. ...hospicios para enfermos terminales o pacientes que se niega a tratar y cuando a un paciente se le plantea un tratamiento, se le da la opción de tratamiento, cuando los tratamientos convencionales demostrados, cuando efectividad demostrada se han acabado, o realmente esa situación evolutiva del paciente no podemos ofrecerle con garantías terapéuticas, no digo curativas, pero paliativas de respuesta, entonces él plantea terapéuticas de investigación o abstenciones. Incluso hay ensayos clínicos donde el azar establece si el paciente va a recibir un tratamiento u otro y entonces al paciente se le pregunta que puede entrar en ese azar. Pero normalmente el paciente, la abstención terapéutica o los tratamientos de soportes es otra terapéutica del cáncer, si la paga el Estado inglés en los hospices, que son las situaciones para pacientes finales. Adelante. Yo quería decir, evidentemente muchas de las medicinas alternativas llaman medicinas dulces, especialmente porque son muy poco agresivas, se basan en métodos muy naturistas, dosis muy infinitesimales hasta el punto de ser prácticamente inoperantes, etc. Pero hay que tener en cuenta que la influencia que puede tener la medicina alternativa o las prácticas no validadas sobre el tratamiento ortodoxo es que puede a veces, como en el caso de la niña austríaca, provocarse un retraso en la aplicación del tratamiento que prácticamente hace ya que el paciente esté en una fase muy difícil de intervenir. Por otra parte, no todas ellas son inocentes, incluso las hierbas, la fitoterapia o la herboristería aplicada, hay vegetales que contienen productos muy activos que, por decirlo así, modifican el sistema de detoxicación del hígado, lo cual puede interferir también con las terapias ordinarias, con lo cual son un factor de confusión. A mí me parece que, evidentemente, el respeto a la autonomía, a la libertad de elección del paciente tiene un amplísimo campo de ejercicio, pero también tiene unos límites, en lo que acaba de decir el doctor Hernán Cortés, en el sentido de que el médico a veces con energía debe oponerse a que se pierda tiempo, a que se interfiera con un tratamiento, yo creo que es una norma ética importante. Lo que sea realmente tolerable, el que el paciente o la familia desean, evidentemente, yo creo que debemos de condescender, ya que no interfiere y puede provocar, no sé, un consuelo, o por lo menos la sensación de que algo se está haciendo aparte, pero, de todas maneras, la idea de que las medicinas alternativas como grupo, globalmente, son medicinas dulces, suaves, eso no es sostenible. El caso de nuestra invitada, la señora Calero, no ha sido necesario que el médico la convenciera, ella sola optó por una línea terapéutica determinada. Yo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación esta tarde, porque su testimonio es importante, usted ejerció, primero se informó, y después ejerció el derecho a la elección. Usted le dieron un diagnóstico de cáncer, y a partir de aquí me gustaría que compartiera con los espectadores su experiencia, su vivencia. Pues, cuando me diagnosticaron de cáncer, la verdad es que te quedas fría, y estás muy vulnerable a todo. No me podías, ni me lo podía imaginar. Y tenía, pues eso, que decidir, tenía que terapia. Conocí la nueva medicina del doctor Hammer, me puse en contacto con este programa que había traído al doctor Hammer, y allí, bueno, me dieron aquí en el programa un contacto en Madrid. No fue lo más maravilloso este contacto que yo encontré en Madrid. En principio, yo estaba muy favorable por la nueva medicina del doctor Hammer. ¿Por qué? En primer lugar, porque justamente no es agresiva. O sea, no tenía nada que hacer, solo esperar a que mi propia naturaleza diera una respuesta positiva.